Todas estas que nombramos y otras que no, como que nos parecen formas bastante crueles de comportarse, ¿no? Como somos nosotras humanas que estamos acá, pues es que la mayoría, por todas las llevamos a cabo nosotras. Y bueno, yo no sé cómo se ha llegado a eso, ¿no? No sé cuál es la manera de que, pum, yo claro, pues como vosotras llegué un día aquí y en todo esto, la mayoría de estas cosas existían, ¿no? Pero me parece como brutal, ¿no? Que hayamos llegado a esto y que esté normalizado de tal manera que a veces en ciertos sitios se encuentren con, como que cueste encontrar, yo no sé, una buena persona, ¿no? Y ya está, solamente eso, a veces cuesta algo muy raro. Entonces, bueno, pues, abándoles. Otro círculo sin ventanas pa' ver el sol Otra tienda de cachorros Mi miles de vidas en estado de destrucción Miles de formas de naturalizar la agresión Otro círculo sin ventanas pa' ver el sol Otra tienda de cachorros Mi miles de vidas en estado de destrucción Miles de formas de naturalizar la agresión de naturalizar la presión, la prisión, otra prisión, otra prisión, otra prisión. ¿Quién te dio la voluntad para enterrar a las demás vidas? ¿A las demás mirar cómo se logró poner ventas a todos los demás ojos que miran y a ti irán? ¿Quién te dio la voluntad para enterrar a las demás vidas? Cárteles con muros que ocultan todo lo que ocurre en tu misma ciudad. Cárteles con muros que ocultan todo lo que ocurre en tu misma ciudad. Cárteles de total libertad. Cárteles que venden la imagen de espacio seguro y de seguridad por necesidad, por necesidad yo creo que máquina es porque edad Como siempre con la boca pequeña, se derrita con los corazones, abajo los muros de las prisiones. Como siempre con la boca pequeña, se derrita con los corazones, abajo los muros de las prisiones. Gracias.